¿Qué es la carrera de Derecho? Quiero estudiar la carrera de Derecho porque me brinda las herramientas y conocimientos que me permitirán tener fundamentos para defender a las diferentes comunidades vulnerables de nuestro país, los afros, indígenas, mujeres, campesinos y la comunidad LGBTQ. Además, me ofrece diferentes campos de acción, como son la rama judicial, cargos administrativos, trabajar de forma independiente y así contribuir a una sociedad más justa. Lo doy gracias a la Fundación Valle de Lili y a la Universidad de César por crear tan maravilloso programa Semilleros de Nuevos Talentos, Lili Talentos, en el cual desarrollamos competencias de innovación, emprendimiento, inglés y fortalecimos el aspecto socioemocional, que serán fundamentales para el desarrollo de nuestro propósito de vida. Le doy un agradecimiento sincero a todos nuestros profesores que fueron presentes en nuestro proceso y aprecio mucho haber ganado excelentes amistades que serán muy importantes ahora en mi vida.